Morras, Pisto y Mari, compadre le falla Diga dónde está el desmadre y nos tendemos pa' allá Y ya se fue el sol, llegamos nosotros Pato el pantón, bullo pato loco Vendete un bloc y ármense el otro Ya no hay alcohol, pues vamos por otro Somos de la calle por eso apesta macizo Si despego el viernes hasta el lunes aterrizo Yo lo estoy haciendo solo como Dios lo quiso Mi clica no baja nunca la mirada al piso Mucha Mari se prenden los fines Son bien chulos y andan de alusiones Yo tranquilo con tantos llamines Tenemos la mera crema, oye Tony Diles Que si quieren la grasa yo la reparto Tenemos morenas y güeras dentro del cuarto Pase que me ponen, pase que en breve la parto Soy el capitán del mero mero de este barco Muchos me critican pero a mí me da igual Sé que mi flow le salpica y ya se me hizo normal Morras, pisto y Mari, compadre le falla Diga dónde está el desmadre y nos tendemos pa' allá Ya se fue el sol, llegamos nosotros Todo el bando, puro vato loco Tentas un bloc y armes el otro Ya no hay alcohol, pues vamos por otro Tengo dos perras en el cuarto, Cristina y María ¿Por qué? Y no sé qué pasó Samuel llamó pa' que la cotorreara Le dije pásame las ordenadas Dijo tíndete con alo en corto pa' Guadalajar Y terminamos bien, locos todos grabando en alzada Morras, pisto y Mari, compadre le falla Diga dónde está el desmadre y nos tendemos pa' allá Mis papillas y cabrón, ja, diferentes Dímelo a los mix El cirujano y los controles, los de alzada Dímelos a mí Ey, 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 yo Ey, 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 yo Ey, 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 ey